Movimiento continuo, color, calores, crayones, gases Transformados en rayones sobre las paredes Apareces y desapareces Como la conciencia cósmica en la forma de un bebé de dos meses Dos veces solamente no, es la mente del universo Y yo personalmente converso con peces suspendido en nubes Tú ves como subes, como bajas Como el muñeco del semáforo O como las naranjas en tierra caliente Encierran el secreto de la mente Simplemente porque el mundo es misterioso y fecundo Como lo pinta Facundo Mundo gaseoso y yo deseoso de verlo sin filtro Quiero verlo sin persiana Comiendo manzanas y frutos Quitándole los puntos a las I's Pintando mi test de colores Probando sabores que antes no estaban ahí Percibiendo olores que antes no entraban por mi nariz Viviendo en mi propio país Cuando me pica La curiosidad Establezco mitocondrias que acaloran el sistema y sigo arriba Gase Cuando me pica La curiosidad Establezco mitocondrias que acaloran el sistema y sigo arriba Gase Cuando me pica La curiosidad Establezco mitocondrias que acaloran el sistema y sigo arriba Gase Gase Hay bolsas de plástico que tapan mis ojos La cultura sobrevuela el tejado Descansa Entre la plasticidad del entorno Soy una carta buscando casa en una niña Busca trapo palpo Soy el reflejo de un amigo Con el que comparto un rato que se alarga toda la vida Niña encuentra el sentido de tu vida Y piensa que todo esto que existe está lleno de dudas Juegan pa' parte de notas de cruzar y explorar Y aunque befas anden por tu lado Consigue tu autonomía Cortezas en los árboles me hablan Amarillo, rojo, violeta Entre la tierra se esconden vidas Quiero hablar con ellas Los árboles se asemejan al mar cuando suple el viento Hoy podemos amarnos Idear la manera de construir aquello que se nos niega Niños con corazón de nuevo Crecí a ti Crecí a ti Crecí a ti ¡Gracias! ¡Gracias!